Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín Huidup, soy líder de inteligencia comercial en Tienapao, Perú. Voy a ser su profesor en el PASRM de DMC. Y cuanto a mi experiencia profesional y a qué me dedico, es básicamente utilizar la información para generar oportunidades de negocio, ya sea utilizando herramientas descriptivas o eventualmente estadísticas. Todo este boom de transformación digital, la cantidad de información a nivel general ha incrementado exponencialmente. Esto ha conllevado a que eventualmente podamos conocer mejor al cliente claramente sabiendo o particularmente conociendo algún tipo de técnicas estadísticas o descriptivas. Eso ha hecho que las empresas puedan administrar mejor su relación y, en general, generar una mejor experiencia con el cliente. Bueno, lo que vamos a aprender, yo como profesor del ciclo de vida, particularmente me voy a enfocar en que ustedes aprendan el cómo identificar al cliente según el ciclo de vida en el cual nos estamos confrontando. Pero claramente entendiendo en base a técnicas estadísticas, el comportamiento de cada uno de los clientes. Esto nos va a ayudar y nos va a permitir, uno, mejorar la experiencia y, dos, poder generar una mejor satisfacción en el cliente. En realidad, ¿por qué recomendaría este programa y por lo que he leído de todos los módulos que se están manejando? Es que de todas las herramientas que eventualmente va a aprender del alumno va a poder hacer dos cosas que son bien grandes. Uno, mejorar la satisfacción del cliente y con ello conlleva a que el cliente pueda mejorar sus ventas en cada una de sus empresas en las cuales ellos están laborando. Y dos, generar valor en la información, que es también muy importante y eventualmente representativo en cada una de las empresas que ellos están elaborando.